No quiero estar y nunca me siento amar Es que siento vibrar a mi corazón Es tan hermoso estar a tu lado Es precioso para ti Amate así, te quiero tanto Cuídate mi amor No te vayas Es que no lo ves No lo ves Que yo te soy fiel Te soy fiel Es precioso para mi Tan hermoso estar a tu lado Es precioso para mi Amate así, te quiero tanto Cuídate mi amor No te vayas Es que no lo ves No lo ves Que yo te soy fiel Es que soy fiel Es precioso para mi No quiero estar otra noche sin ti Es que mi corazón ya late por ti Es tan hermoso estar a tu lado Es precioso para mi Amate así, te quiero tanto Cuídate mi amor No te vayas Es que no lo ves Es que no lo ves No lo ves Que yo te soy fiel Es que no lo ves Es que no lo ves Es que no lo ves Para mi Para mi Amate así, te quiero tanto Cuídate mi amor Cuídate mi amor Cuídate mi amor Gracias.